¿Qué balance se puede hacer de los últimos procesos presidenciales? Y se trató, salvo con la excepción de Argentina, de procesos altamente competitivos. Me parece que eso es muy bueno para la democracia. Uno de los casos más interesantes de una competitividad extrema se dio probablemente en Perú. Y esto es muy interesante también para comparar lo que ha sido la realidad de Perú con la propia realidad argentina. Porque es altamente probable que podamos afirmar que son dos de los países, quizás, que mayor nivel de rompimiento del sistema del partido se han demostrado. Y sin embargo, el rompimiento del sistema del partido se han demostrado en Argentina, lo que produjo fue la consolidación de un liderazgo preponderante. Sin embargo, aún con ese liderazgo preponderante ejercido, en este caso, circunstancialmente por Cristina Fernández de Kirchner, de ninguna manera rompió esa tendencia asociada a la inestabilidad del sistema de partidos. Y luego, la propia elección, la inestabilidad del sistema de partidos es una constante que todavía no avizora ninguna reorganización probable, por lo menos desde mi punto de vista. Por insistir, no sólo será un rompimiento del sistema de partidos tan fuerte, sino que además me animo a decir que, además de haber inestabilidad del sistema de partidos, creo que hay inestabilidad de los liderazgos más que del sistema de partidos, porque me parece que aún partidos, como el caso del radicalismo, que han tenido y tienen interesantes niveles de institucionalidad, todavía no está claro cuál va a ser su futuro, sino que están asociados de alguna manera al éxito o no que pueda tenerla performando sus propios líderes circunstanciales. En el caso de Perú, podríamos diferenciarlo, en tanto y en cuanto, la competitividad fue extrema, por un rompimiento del sistema de partidos también extremo, y este rompimiento del sistema de partidos generó una altísima competitividad, en donde competían partidos con algún nivel de institucionalidad histórica, y también compitieron personas que literalmente no tenían partidos al momento de presentarse, que han tenido una performance notable. No solo fue competitiva en la primera vuelta, sino que fue igual de competitiva en la segunda vuelta, a tal punto que días antes de las elecciones, difícilmente alguien pudiera haber afirmado con contundencia que el resultado iba a ser favorable a uno de los dos contendientes, más allá de que terminó como ganador y presidente actual, o ya en tu manera. Pero, digo, son fenómenos interesantes, y además los dos, si bien hubo otros, ese día se acaba de pasar a la elección en Nicaragua, por ejemplo, pero digo, estos tuvieron un, diría, un elemento más que interesante, que es el juego de la prensa, como actor político preponderante también, en los propios escenarios, y lo más interesante que se podría poner como punto en común de ambos países, es que aquellos medios que tenían o tienen mayor poder, no solo de incidencia política, no solo asociado a su credibilidad, y no solo asociado a su capacidad de difusión en función de ventas, han sido derrotados, sino que además el apadrinamiento de estos medios que constituyen la porción mayoritaria del sistema de medios, no solo no benefició a sus favorecidos, sino que además terminó perjudicándolos. Digo, en ambos países eso fue una constante interesante, que no implica con esto que se haya favorecido a otro sistema de medios alternativos, sino que la propia credibilidad de estos medios ha sido puesta en jaque, han perdido una enorme porción de esa privilidad, no les fue bien en el marco de su incidencia política coyuntural, y probablemente haya generado una cultura que podríamos, en clave de simplicidad, definirla como una cultura del sapi mediático, en el sentido de que, si bien ellos pierden, no hay nadie que gane, sino que en general el consumo mediático se asocia preferentemente a un sistema rotativo o volatorio para conseguir la información, en tanto en cuanto a la gente de GED. Digo, estos son dos fenómenos interesantes, dos fenómenos que tuvieron que ver con países con alto nivel de rompimiento del sistema de partidos, dos fenómenos que uno ha visto consolidar un liderazgo que venía siendo interesante, que tuvo algún periodo a la baja, me refiero a que tiene Fernández de Kirchner, pero que se ha elegido como un liderazgo preponderante, ni siquiera me animo a decir como partido preponderante, y esto tiene que ver también con la modificación de la institucionalidad del cual ella forma parte, porque digo, como por ejemplo hoy la marca, particularmente hablando frente para la victoria, es mayor en términos de estudio de opinión pública que la marca peronista, como partido histórico, entonces habrá que ver si hay un partido preponderante el día que ya no esté más en el poder, o simplemente se trata de un liderazgo preponderante en el marco de un sistema de inestabilidad partidaria. En el caso peruano hay un liderazgo potencialmente ascendente, quizás con una estructura partidaria mayor, creo que han tenido otros líderes, el otro mal ha tenido un partido, lo ha consolidado y ha ganado, pero de ninguna manera uno puede afirmar que el sistema de partidos peruano se ha reestablecido y mantiene rasgos de inestabilidad. Entonces, lo interesante de esto es que la política latinoamericana difícilmente sea estable, sea estática, sino que siempre, uno puede avisar al futuro, va a tener rasgos de una contundente, no digo inestabilidad, por lo cual sería uno que significa inestabilidad.